Muy buenas tardes, soy Traxium y estamos en Torment Tids of Numenera para continuar con nuestra serie. En el capítulo anterior hicimos el juicio de Riz, hubo una fuerte discusión con Tyvee y flipamos muy fuerte con toda la cuestión del combate. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucedía con el monstruo este que había aquí, por ejemplo, que no lo habíamos tratado. Así que vamos a movernos. Está, un segundo. No me está permitiendo moverme, un segundo, a ver. Ahora, ok. Vale. Bien, pues decían que el Jinto nos iba a dar más información sobre este monstruo, así que vamos a ver. Vale. Buenas, viene a estar el Nick Temerón, mi amiguito de la jaula esa de aquí, solo que es intercambiar unas palabras. Quiero ver la criatura de cerca. Haces o no a tu curiosidad, te cuestará solo 25 signs. Persuasión, vamos a ver si por 10 nos deja. 65. 35 y 60. Vale, vamos a invertir unos 80%, a ver en esto a ver si funciona. Hemos tenido éxito. Me alegra encontrarme con el correga regateador. Visita a nuestro huésped cuando lo desees. Vale. ¿Qué pregunta te hace aquel Nick Temerón? ¿Qué es un Nick Temerón? Una unión biomecánica de curiosidad obstinada y malicia efervescente. Quien los creó no lo sabe nadie, pero no traes amistad o te fíes de ellos. Crúzate en su camino, frustra sus caprichos incomprensibles y te matarán si puedes. ¿Es macho? Podría ser, podría ser hembra o no traer ningún género o ser multigénero. Quién sabe, no tengo a nuestro amigo tras las rejas. Me siento mejor si no me refiero a él como eso. ¿Cómo capturaste la criatura? Trabaja en una trampa. Vale. ¿Cómo capturaste la criatura en la ciudad? Una buena pregunta. La respuesta es larga y no es interesante. Vale, pues... ¿Qué plan harán hacer cuando terminen de exhibirlo? Es probable que lo liberemos y lo corramos como si nos persiguiera un demonio. Somos exploradores. Vale. Vale, pues muy bien, interesante. Vamos a ver si acercándonos pasa algo. Vale. ¿Qué eres? Darrienda suelta a la furia con los tentáculos. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué me puedes contar de este lugar? No dice nada, ¿no? ¿Es que no me entiendes? Tocar los puntos suaves en el panel. Deja la jaula en paz. Exeminar la jaula de nuevo. Tocar la jaula. La descarga te aleja con violencia. No has perdido vida. Vamos a intentar a ver si lo podemos liberar por curiosidad. Vale. No pasa nada distinto. Pues me da la sensación que hemos perdido un poco de dinero por ninguna razón. Pero bueno. Aquí está Falinda y Esther. Sí, hay un montón de gente aquí. Vamos a hablar con ellas. A ver qué dicen. ¿Me estás narrando? Vale. Podemos hacer una misión aquí de encontrar un libro, por lo visto. Encontrar el libro. Te doy mi palabra. Y hemos ganado Dorada e Indigo. Vale. Perdido y prestado. Vamos a ver dónde está esta gesta. Una librera de la Feria Menor llamada Felinda dice que tomé prestado un libro muy inusual y jamás lo devolví. No recuerdo nada de eso. Lo más probable es que haya sido el descambiante. Quizá mientras usaba el cuerpo que ahora me pertenece. Para Felinda es muy importante que encuentre y devuelve el ejemplar. Mencionó que tiene un sello de 5 colores en la tapa. Pues bueno, si lo encontramos, se lo traeremos. Pero no lo veo muy asequible de momento. ¿Por qué me narra tu compañero? ¿Estherstereo te ignora o no te oye? ¿Por qué no hablas? Vale. Mirar este estereo y trabajar. Vale. Que es una especie de grabadores de runas. Vale. Pues muy bien. Nos han dado una gesta. Que hay un vidente. Vale. No nos dice nada. Y aquí está un mercado de armas. No tenemos mucho dinero, así que no creo que podamos hacer nada. ¿Qué puedes decirme sobre el peñón de Sagus? Buen sitio para vender armas. Vale. A ver que tienen venta. Metí un montón de armas. Nosotros tenemos 56 monedas. Ojo, tiene bastantes armas interesantes. Vale. El genocidio. Se llama este hombre, pero que me cuentas. Esta figura fornida, no sé cuántos. ¿Qué eres? Soy una hoja que no puede cortar. Un arma que no puede atacar. Un monumento viviente al fracaso. Yo era Augusti Telkutu. La mano firme de la tradición. Me llaman uno de los tres negros. Los enemigos no nos entendían. Usaron mi nombre para referirse a la muerte. Una docena de lenguas muertas. Me llaman el matapadres. El hundo de esperanza. El hijo de la muerte. Mis ejércitos se negrecían la tierra y los cielos. Mi dragón litos arrasaron el territorio. La dominación era mi deber. Dijiste que eras el último de tu especie. ¿Por qué? No conozco a nadie más. Vale. Está contando una historia. ¿Me hablarás del dano que te atrapó aquí? ¿Cómo te detuvo? ¿Dejar que el recuerdo venga? Es un recuerdo irregular que te llena de imágenes y momentos. El ritmo implacable de las máquinas de guerra mientras ganan la ciudad. Los despojadores del cielo en sus dirigibles. Recuerdas haber luchado con ellos en el parapeto. Recuerdas haber huido en busca del resborde de la ciudad. Recuerdas haber alcanzado los germadores de escudo. Cortado las cadenas de abastecimiento de los tabat. Vale. Se ha estado muy calmado para ser alguien que estuvo encerrado durante siglos. Me derrotaron. Tengo mi razón de lucha. No sé si no has dado alguna misión o algo. El llano que te derrotó era el dios cambiante. Vale. Mencionaste a los tabat. ¿Qué son? Mi gente. Grandes guerreros. Éramos dueños de esta tierra. ¿Dónde están los otros tabat? Es polvo. Solo quedo yo. Vale. Parece que no tiene ya mucho más que decirnos. Mencionaste a los generadores de escudos. ¿Podrías hablarme de ellos? Desanclando el tiempo de la ciudad. Lo van. Vale. No te deseo ningún bien, madre mía. Un viajero por aquí. Vale. Pues vamos a intentar seguir con la misión principal que era por aquí. Mi meónicas, mena. Vale. Vale. Vale, pues pasamos la conversación con esto sin querer porque estábamos otra cosa. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer. Busca el reloj en la feria menor a reparar el reloj e investir las figuras, las siluetas atrapadas en su interior. Vale. Vale, ¿vas a interactuar con el reloj? Vale. Examina la máquina. Es intocable. Trabajas el reloj. Ya no es traslúcido. Se solidificó por completo. Oye, las utiliza mental que se aislan contra el cuero, que son fogonazos, generan arcos de energía desde el sol, pasan sobre ti. Lo recordaré. A ver. Vale, parece que vamos a tener que ir a tocar estas cosas. Vamos a intentar hacerlo en el orden que nos ha dicho. O en el orden que han aparecido, vamos. Cuando te acercas a este dispositivo, la feria menor cambia a tu alrededor. Las personas se visten y hablan diferente. Parecen estructuras nuevas, incluido un edificio enorme que se alza sobre el extremo de la plaza. Observas el dispositivo. Unas imágenes se mueven erráticas en la superficie. No parecen estar relacionadas con los cambios anteriores. Ver los dos de otras personas, otros lugares, todos te resultan conocidos. Vamos a mirar con más atención los cambios. Se ve muy diferente. Se alivian las imágenes. Mirar el recuerdo de la ciudad sumergida. Recuerdo reciente. Dos hombres, ambos con tatuajes como el tuyo, buscan alguna ciudad sumergida. Mezcará el recuerdo reciente de la ciudad sumergida en este dispositivo. Quizá esto ya está, no lo sé. Vale, parece que es una especie de puzzle. Creo que es este, se refiere a este, porque hablan de una ciudad asediada. Vamos a encerrar el de... Vamos a encerrar este. Vamos a mirar a los demás. A ver qué nos cuentan. Unas imágenes se mueven erráticas. Ver los otros de otras personas, otros lugares, todos te resultan conocidos. Nos dice lo mismo. A ver. La feria menor es la misma, pero el gentío es diferente. Y son jóvenes, vale. O sea, que esto es hace poco. Vale, pues este será el reciente. Vale. Este es el reciente, porque dicen que son jóvenes. Y a ver este de qué va. Todos te resultan conocidos. Vale, pues este es el reciente. Vale, este es el reciente. El centenario sería el otro y el ancestral el de más allá. Vale, yo creo que es así. Vale. A ver el dispositivo a golpes, no. Vamos a encerrar el reciente. Vale. Aquí sería el centenario. Vale. Aquí el centenario. Y más allá el ancestral, porque entiendo que aquí ya decía que no conocías a nadie. Es que, claro, aquí te hablan de hace cientos de años. El ancestral. Y dejar el dispositivo en paz. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Intentamos topear el reloj? A ver si lo hemos hecho bien. Joder, no parece que haya cambiado nada. A ver, es que en la en medio nos decían que eran jóvenes. En esta nos decía que era otra época, aunque dicen que es centenario. Y en esta decía que eran recientes. Y aquí te sonaba todo el mundo, entonces yo entiendo que lo hemos hecho bien, pero no sé si hay que tocar algo. Ahora me estoy rayando, porque no parece que podamos hacer nada más. Bueno, hay que hacerlo en un orden. Pero aquí no se ha de liberar. Liberar. Mil años. Este es el ancestral. Vale, liberar el recuerdo no lo dejamos estar. Este es el ancestral, eso está claro. Una época pasada. Son jóvenes. Centenario. ¿No? Aquí son jóvenes, pero... Ahora vamos a comprobarlo bien. Cientos de años. Pues vamos a probar con el centenario. Vale, lo dejamos en paz. Y aquí nos quedaría el reciente. Vale. Vale, lo hemos conseguido. Apenas se encerra la tercera imagen, se formó un último arco energético desde el dispositivo hasta el reloj. Este brilla por un momento y luego se solidifica para crear un único estado. Al mismo tiempo, se descubre el dispositivo frente a ti. Desaparecen las imágenes junto con la vista peculiar del pasado de la ciudad. Vale. Ahí está, se ha solidificado. Vamos a ver qué nos dice ahora el reloj. Ahora la máquina es sólida. Cada una de las caras te indica una hora, pero ninguna muestra una medida del tiempo que entiendas. Te acercas a la cara central, a un medio de las tres figuras sombrías en el interior. Casi puedes distinguir sus facciones. Emergen desde el reloj y sientes una impresión intensa en el cráneo, como si te clavase una visión de acero. Y todo se oscurece. Pantalla de carga. Volvemos a estar en nuestro interior. Mira, están aquí las tres figuras. Diviecto, camos y balón. Y balón. Camos. A ver qué nos dice. Las tres figuras están desorientadas. Ni siquiera han notado que estabas aquí. Tienes un tatuaje como el tuyo. Son desechos. Son como nosotros. ¿Qué nos sucedió? ¿Siguemos en el reloj? No lo creo. Había un hombre fuera del reloj, pero no era... Bueno, hasta acá son desechos. Te rogamos que nos perdones, hermano. Padecimos grandes tribulaciones. Soy camos. Estos son mis amigos. Diviecto y talo. Y balón. Son desechos como tú. ¿Cómo es posible? Soy un desecho como tú, el último. No sé qué está sucediendo. Soy un desecho como tú, el último. Solimán y Dorada me han dado. Eso no es posible. Enfrentamos al Dios cambiante hace tan solo unos días y usaba otro cuerpo, pero no eras tú. Que este lugar, donde estamos, un constructo en mi mente, creo. Sí, quizá tengas razón. Sí, quizá tengas razón. Tu constructo mental. No sé cómo salir de aquí, es la verdad. No sé cómo salir de aquí, es la verdad. Hermano, subimos al reloj, subimos a esto. Si el tiempo es una ilusión, entonces no es nuestro enemigo. Encontraremos una salida. Vamos a darle esta opción, que es súper larga. ¿Y por qué no nos sacas tú de aquí? Traicionamos al Dios cambiante, pero fue demasiado rápido. Cuando activó el reloj, atrapó nuestras mentes de alguna manera, tal como hiciste tú, de hecho. No veo que haya una salida. Solo tú tienes el poder de cambiar. Lejé una feceta de mi cuerpo cuando llegué al mundo, en lo profundo del corazón de este laberinto. Ahí es. Soy un guerrero, un gladius. Recuperaré recuerdos que había perdido y se construyó un camino de salida de un intramundo profundo de la mente. Creo que están mal los textos, ¿eh? Me estoy rayando. Soy un guerrero, un gladius. Aquí viene esto. Creo que no puedo ser sabiduría de la que hablan. Vale, está explicando un poco cada cosa. Ahora vamos a buscar la sabiduría de la que me hablan. Vale, podemos dominar uno de los artes que nos han mencionado ellos, ¿vale? Como somos un poco picaruelos, yo diría de hacer la elocuencia, carisma natural. Pero podemos hacer respirar las sombras, solo tú estás a salvo en la oscuridad, para combatir o dominar la defensa. Vamos a hacer la elocuencia. Y se ha abierto un portal, ¿correcto? Eso es, lo lograste. ¿Podemos regresar al mundo real? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede? Un bicho de estos. Vamos a hacer una crisis. ¿Qué ha pasado? ¿Nos ha secuestrado? Quizá, no lo sé. Qué extraño, tío, ¿no? O sea, entiendo que nos ha secuestrado, quizá. No lo sé. Ah, estamos aquí otra vez. Vi lo que sucedió. Estás bien, esa cosa casi te mata, o sea, que nos ha salvado. ¿Qué sucedió? Te expulsó de esa parte de tu mente. La agonía va a estar reuniendo fuerzas, tomando espacios de tu mente para impedir que lo alcances con todo su potencial. Vale. ¿Siempre estás aquí? ¿Dónde más voy a estar? Encontré la cámara resonante, pero está rota. Eso lo vi. Tienes que encontrar la manera de arreglarla. ¿Qué debería hacer ahora? Tenemos que encontrar a alguien capaz de arreglarla. Vale. O sea, que tenemos que ir recuperando, por lo que entiendo, fragmentos en el mundo real para volver a nuestro mundo, abrir partes de nuestra mente y hacernos más poderosos para poder enfrentarnos a la agonía. Es lo que entiendo. ¿Cómo puedo regresar esta vez? El portal sigue ahí. No veo por qué no funcionaría dos veces. ¿Hay algo que hacer aquí? No hay nada aquí. Vale. Pues ya puedo partir. Vámonos. ¿Este es el portal o está aquí abajo? ¿Qué hay por aquí? ¿No hay nada? Abandonar el área. Y ahora nos va a devolver... Nos va a devolver al peñón de Saus, espero, ¿no? Con nuestros compis. Que ahora nos hemos hecho más fuertes. Nos ha dado bastante experiencia, por cierto. Que no sé si nos han dado la habilidad directamente o tenemos que subir un nivel para conseguirla. ¿Tú? Repara esto al reloj. Cuéntanos la alegría que se nos deja respirar. Vamos a decirles la verdad, que conocimos a estos tres. No son nuevos. Eran los sirvientes preferidos de tu creador. Deshechos que siguieron muy en su voluntad. Diviak tu trajo la orden de la verdad a Priñón de Saus. Vale, hay que ir a las entrañas. Están aquí al lado. Vale, al recuperar nivel, creo que... Al subir de nivel, creo que hemos recuperado algunas... Algunas funciones, puede ser. Mira, hemos subido de nivel. Vamos a subirlo. Vale. No puedo subir ni la habilidad ni la destreza. Vamos a ganar reservas de atributos, por ejemplo. Y estamos altos en fuerza y velocidad. Vamos a subir quizá un poco de intelecto. Ah, podemos subir dos puntos. Pues una fuerza y otra de intelecto. Digo, velocidad y intelecto, por ejemplo. Vale. Estamos... Creo que cuando demos la vuelta completa, subiremos a grado 2. Que no sé qué significa, pero ya lo veremos. Mira, Aligren también ha subido. Vamos a subirle de nivel. Podemos subir solo su ventaja y su destreza. Vamos a ver. Este era bueno en... Yo creo que fuerza... ¿Verdad? Habría que subir su velocidad. Espera, puedo ver su total. 2 de 6, 2 de 2 y 2 de 6. O sea, es bueno en fuerza e intelecto. Pues vamos a subir su intelecto... No, su fuerte. Vamos a subir su fuerte. Vale. Y Tibin todavía no ha subido. Vale. Pues vamos a las entrañas, si no me equivoco. Una asesina albina de nombre Mazquina. Quizá nos pueda dar respuestas. Pues vamos a buscarla. Jolín, está muy interesante. Era antes como muy liosa la historia, pero ahora... Ahora está muy interesante. Vamos a buscar a una señora albina. A ver si nos dan una paliza aquí. Indigentes, matones... Parece que esto es la parte oscura de la ciudad. Obreros... Mirad, hay máquinas aquí. Númereras rotos. Parece que es grande la zona. Pero es como una mega fábrica, ¿no? Tithno. Vamos a hablar con él. El anciano te sobresalta cuando inspiras para hablar. ¿Qué? ¿Pero qué silencio? ¿Es un capataz? Hace más ruido. ¿Qué es un capataz? Obviamente yo sé lo que es un capataz, pero vamos a preguntarle por si es algo especial. Los constructos están inmovilizados en las vías, pero dirigen a este lugar juntos. ¿Qué haces aquí? Cuido a mi amo, el subcapataz. ¿Hace cuándo que trabajas para el capataz? ¿Por qué tratas a tu amo como él? Vale, no nos dice nada más interesante. Aquí hay algo. Unas escaleras. Subimos. Vamos a esperar de momento. Vamos a investigar todo. Este está lisiado. ¿Hablan en serio? Desearía peor ayudarte de alguna manera. Vale, la projeción en el capataz. Ayúdame a forzar la transferencia. Ayúdame a dar vida a mis hijos. Quiero ayudarte. ¿Por dónde empiezo? Habla con ti. No puedo ayudarte a entender cómo es mi funcionamiento. Vale, vamos a hablar con él. Vale. ¿Cómo puedo transferir la vida del capataz a sus hijos? No puedo compartir la vida del capataz a sus hijos. Mmm. vale tenemos que hablar con los de la orden de la verdad para que nos asesoren para realizar esto a ver mira, aquí está Mekela, creo que es a quien estábamos buscando si es albina así que en principio hay que tirar al aviento que es esto ah mira, son como bufos bueno es grande esta zona, eh, me mola Mapo busco una mujer llamada Mavkina tiene un precio ah, vale vale, pues hay que encontrar un santuario el santuario este de los ésticos vale pues ahora que buscáis ese santuario para poder encontrar a Mavkina está bajo tierra y cerca de la guardia de los ésticos vale, esas son las pistas que tenemos cultista del dios cambiante a ver guarda que hay un crimen, ¿no? vale 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 este nos ayuda si encontramos a al asesino al asesino de su de su de su de su su alterno, ¿no? de su soldado vale 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 fullzone parece un nombre era una opción como si aquí todo el mundo tuviera nombres normales ¿por aquí a dónde se va? vale no se puede ir a ningún lado por ahí rauda la torcida es una asesina puede ser que Mavkina haya asesinado a ese hombre bueno me da igual esta parece que no nos dice nada interesante el laboratorio de Aligren Aligren es nuestro compi, ¿no? o sea, este es nuestro laboratorio pero parece que no pasa nada aquí a la feria menor plaza de gobierno a la capilla de Andraujur quizás sea por ahí quizás sea por ahí quizás sea por ahí quizás sea por ahí que es curioso, ¿no? no tenía que interar que decir algo a Aligren de que estamos en su laboratorio no lo sé no sé si investiga esto un poco más iremos a a lo del Dendrauj a lo del Dendrauj y aquí filo del Peñón hay un montón de opciones ahora no sé por dónde tirar túnel derrumbado fuerza a mover las rocas para descubrir el cuerpo vale ok pues este tiene un 90% vamos a darle ok ahí va tendría que haber mirado dónde era examinar el cuerpo descubierto ya está jolín pues no sé en fin chicos llevamos 36 minutos me parece que ha sido un capítulo bastante revelador un poco de transición entre aventuras hemos descubierto zonas nuevas y explorado un poco lo que es el el Peñón de Sagus que está bien creo que hemos subido el nivel probablemente ahora estamos entre Indigo y Dorado bueno pues nada de momento lo vamos a ir dejando por aquí muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo chao chao